La Dirección General de Capacitación del Estado comunica que se encuentran abiertas las inscripciones a los cursos virtuales correspondientes al mes de mayo 2017. Procedimientos administrativos, PRECI, presentaciones dinámicas online, protocolo y ceremonial, la comunicación, una herramienta de gestión, procesador de texto, entre otros. Los mismos están destinados a personal administrativo y público en general. Las clases comienzan el 22 del corriente mes. Por inscripciones ingresar a capacitacion.larioja.gov.ar, vía Facebook a DGCE La Rioja o por teléfono al 44 53782. Dirección General de Capacitación del Estado, Gobierno de la Provincia de La Rioja.